No ha sido super caliente de última hora, ya que ayer 11 de octubre del 2021, Micra nos tuitea Hoy vamos a cerrar la beta de Super Perro Mike, porque se refiltró Ok, a ver, les explico Mike decide cerrar por ahora su juego Super Perro Mike Porque la gente filtró el link que era solo para los usuarios de rango diamantito de su canal principal Hizo esto para que ellos puedan probarlo Primero porque tienen privilegio al comprar ese rango Y también para que vayan probando Y de esa manera, mientras juegan, vayan pillando lo que serían bugs, fallos y muchas cosas que tenga el juego Y obviamente no iba a lanzarlo para todo el mundo Primero porque necesita ver cuánta cantidad y cómo resiste el juego con los servidores Así que para tenerlo normalizado, entre comillas, solo Micrax lanzó el link para que puedan jugar lo que tenga el modo rango diamantito en su canal de Micrax Pero como la gente es desobediente Han pasado los links con otros y otras y otras y otras y otros suscriptores de Micrax u otras personas que tengan a su alrededor Por ahora, se cerró el modo beta de Super Perro Mike Pero esto no quiere decir que Mike lo cerró para siempre Ok, y obviamente el juego se va a volver a abrir Y está pensado que salga en navidades de este año O sea, en diciembre de 2021 Donde habrá lo que serían muchos concursos entre suscriptores o eventos que Micrax va a realizar Hará torneo, algo así tengo entendido Donde tratará de dar regalos o bueno, hacer un pequeño concurso Y así poder ganarse premios los que tengan el juego Y participen de esto Así que esto va a estar súper interesante, va a estar súper emocionante Ok, y ahora También Micrax nos dijo Los que llegaron a probar el juego pueden responder a esta encuesta para ayudarnos a mejorarlo Así que vamos a entrar al link Y ojo, este link lo voy a dejar en la descripción para los que deseen O principalmente para los que ya han jugado el juego Vengan y den su opinión de cómo mejorar Super Perro Mike Si han encontrado algún bug, alguna falla, también lo pueden comentar Bueno, pueden llenar este formulario y aquí lo vamos a llenar conmigo Así que para empezar Encuesta Super Perro Mike Esta encuesta es solo para gente que ha probado la beta Gracias por ayudar a mejorar el juego Increíble, bueno En si tan si o si una cuenta de Gmail Y comenzamos ¿Te ha gustado el juego? Personalmente me ha encantado O sea, tiene su característica Tiene lo esencial, lo que sería de Mike A la vez que me da rabia Pero me da chiste el hecho de ver cómo Con cosas simples Ya sea como el agujero negro que tenemos O a Mike X que ahí nos está estorbando Son datos que encantan Y también el cómo integró algunos elementos Como el perro que vimos en el capítulo de Halloween En la perrería de Mike Lo ha hecho perfecto Y hay otras cositas extra que está dentro del juego Y la verdad Se familiariza mucho con todo en general Lo que es Mike Rack Así que personalmente me ha encantado ¿Has seguido jugando el juego? Estuve enganchado un par de días La verdad no lo he jugado mucho Por motivo que estoy haciendo otros videos Pero hasta lo que he jugado Se puede decir que es un promedio He jugado un promedio de dos, un día Por ahí Variando, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha mantenido enganchado al juego? Lo que me ha gustado Lo que más me ha mantenido Es el querer ser el top uno Pero no he podido Pero yo creo que lo que más ha enganchado Es el hecho de conocer más al juego Las cantidades de mapa que tiene Los objetos que todavía no he llegado a descubrir Por mi parte Podría decir que sería eso ¿Qué es lo que más te ha gustado del juego? Lo que más me gustó personalmente Es el hecho de que Hay hartísimas skins Bueno, no, tampoco exagerado Pero sí hay los skins de lo que sería De los compas principalmente De Mike, las diferentes trajes Aunque estaría bien que meta un poco más de skins O sea, más variedad Personalmente, lo que sería la skin ¿Qué es lo que menos te ha gustado del juego? Ok, aquí sinceramente no me ha desagradado nada Me entretuvo Así que... Tal cual Sinceramente, nada por ahora Por ahora, ¿eh? Porque ahí... Por ahí Mike, que la mete una actualización Y la caga un poco Pero... No creo que pase De todos modos Vamos Por ahora, nada ¿Algún fallo o error? Yo no he encontrado ninguno Pero si tú has encontrado Es tu oportunidad de comentarlo acá Así que... También, nada A ver, lo que podría cambiar Sinceramente No sé si cuenta o sea válida Pero me encantaría que El bioma que represente Por ejemplo Teníamos un bioma de lo que sería Megapark Que sea el sonido Bueno, la música de fondo De una sonrisa Remasterizada O sea, la que ha salido El año pasado O sea, que vaya con juego A lo que sería El bioma O también sería Integrar las músicas De la banda sonora De las perrerías Además que también Tería un dato muy... O sea, llegaría a familiarizarse Mucho, ¿no? Ok, y aquí en este punto Lo que podría hacer Es subir una foto Si han encontrado Algún bug en el juego Pero bueno Vamos a enviar la encuesta Y encuesta Super Perro Mike Gracias por ayudarnos A mejorar Super Perro Mike Te amo Perfecto, chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvides dejarme Tu pedazo de like De suscribirte De ganarle De activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún otro video Y así te recuerdo Que estamos cerca De los 4 millones De suscriptores Así que Importantísimo Suscríbete al canal Y activa la campanita Y nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena Adiós